Tu pasto no lo estoy perdiendo Y sin miedo a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejar de ver Que tú vas a abandonar Dime que vas a dejar de ver 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 ¡Celebremos con gusto, Señor! ¡Esperar el placer tan glorioso! ¡Que tu sangre se encuentre gustoso! ¡Muy tranquilo sin el corazón! ¡Sabe que el recuerdo ha quedado! ¡Que tu sangre se encuentre gustoso! ¡Celebremos con gusto, Señor! ¡Que tu sangre se encuentre gustoso! ¡Sus amigos, parentes, Dios! ¡Que tu sangre se encuentre gustoso! 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 Para mí, precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha formado de dicha y amor. Que hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, un nuevo juguete, un nuevo juguete, un nuevo juguete, un nuevo juguete, un nuevo juguete. Que hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí. Que hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño. Que hermoso cariño, un nuevo juguete, 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 un nuevo juguete Por el día de hoy me llegaste a mi vida Una roba querida que puse a brindar Y al sentirme un poquito tomando Pensando en tus labios que yo fui al cantar Me sentí superior a cualquiera Y un pollo de estrellas te quise bajar Y al mirar que ninguno alcanzaba Me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la quiero entregar Te encontraste en un negro camino Como un peregrino perdido y sin pena Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces, paloma querida Mi pecho has cambiado por un palomar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Y no sé si tu amor la reciba Y no sé si tu amor la pecho Y no sé si tu amor la reciba Porque mueran mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Y porque vine A ver ya de las flores No hay cerro que se me empine Ni cuantón que se me atoree En mi caballo retinto Yo he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ellas doy consejo En mi caballo entre las montañas Va a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña Y la flor de mis amores Y aunque otro quiera portarme Mi hora le dice primero Quiero querer robarla Aunque tenga cardinero A ver las plantadas En el muerto de mi casa Y si sale el cardinero Pues a ver A ver qué pasa ¡Vamos! 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 No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que no hay calor, la cabeza y el olor de un cuerpo sin igual Ya, ya la muerte se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que no salgan los amores, ni el amor de mis amores Nunca vas a devolver Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya le muere de llorar Si ahora que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual Es cierto que no salgan los amores, ni el amor de mis amores Nunca vas a devolver Nunca vas a devolver Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya le muere de llorar Quisiera que no hay novedad Quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú El aplauso muchachos, y el aplauso, arriba la festejada La amiga María de los Ángeles, nuestra festejada viviente de la fiesta Mientras esperamos que se vayan haciendo todos los preparativos Un saludo muy cordial para las cocineras, para la gente que está por allá trabaje A los que están allá atrás, también ha sido necesario por allá las carrerías compadre El saludo oficial por allá está detrás A las madrinas de adorno de casa compadre que ya están acabando Ya acabaron por ahí, felicidades, nos vamos con más música bonita para ustedes Hoy como siempre en la presencia del musical Los Mariachi, Santo Domingo Si señor Luis Blanco compadre Mi chico noa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto, a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y gran pena Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirte con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente a andar, mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto, a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y gran pena Y a la luna que ilumina mi tristeza y gran pena Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirte con mi amor Hoy me reclamas por venir a ver No quieren que vuelva por aquí jamás Así que si vuelvo contaré la muerte Me importa que me voy a pasar No piensan a asustarme, ¿para qué te dejo? Pero nunca más te lo podrás lograr Y aunque tú me quieras, estaré presente Pero nunca más te lo podrás A mi no me asustan ni por lenguas largas Que se lo presumen para montañar Yo soy de los hombres que han levantado Y aunque esté perdido no me sé razón Música Si tú pretendes, si quieres que me fueras Yo te lo aseguro que no oscurlaré Yo seré tu dueño a quien no lo quieras, el que te pareció lo que no quieres Mañana o pasado yo estaré presente, ya sabes ahora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente, solo yo estaré en tu vida A mi no me asusta a ti con lenguas largas, que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada, aunque este perdido no me cerra acá Música Poniendo calla en su ranchito querido, que ha ganado al pasar Para llevarlo a presidir, ya se le compro por nada, se le echó en el camino Música Se fue costumbo a la sierra, montado en su bailador, un caballo que perdió Música 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 Sé que el rayón con las ganas, se ve que no va a estazar Ay, Julia, canta en el mozo, desde el vino de la sierra Con sus testolas diviso, como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda güera A fin de los instrumentos, voy a empezar a cantar Cuando hay allí Santo Domingo, voy a empezar a tocar El mérito a seis de enero, celeste no va a estar Un velado lampareado, es imprescindible casar Aunque le pongan la rampa, tiene experiencia brincar Que quedaron las ganas, se le esperó Baltazar Para que dos compadres, arriba y arriba, la festejana ¡Gracias! 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 Y mi vida sin que le entrasará En un punto mi amo y no te crean Solo sufrimiento le desea mi vida Si, si, si Por el decreto no le debemos nada Y aún después de todo yo te sigo amando Y sabes cuánto te podré olvidar Cuando estaba yo contigo No fui tan ciego para roerte entero Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Y yo por confiado no te fui a caer Vamos a empezar con las dedicatorias, no solamente para la Pera Pera festejada, sino para toda la gente que está por allá en la cocina, para los papás, para los padrinos, para todas las personas que hoy de una u otra manera están haciendo grande este punto de acontecimiento. Bueno pues vaya el saludo especial, la felicitación especial para María de Los Ángeles, que hoy es nuestra pintura de la fiesta. A ver, a ver, por allá, por allá, por allá, mientras checamos a los que están preparando las carnitas, ya lo habíamos dicho hace un ratito, los que están por allá, los cocineros de las carnitas, las cocineras están en la cocina por acá preparando lo que continúa. Bueno pues también el saludo oficial para los camarógrafos directamente de allá del barrio de San Gabriel, mi gran amigo y compañero de trabajo, Vicente Pará y Turbina, con mucho gusto. El saludo especial para la que está, la estilista que está peinando a la festejada Pará y la que se está encargando de ponerle todos los detalles, papadres. Bueno pues felicidades, María de Los Ángeles, mientras en lo que tú estás por allá haciendo los preparativos, nosotros acá afuera, vamos a la música de París Santo Domingo directamente desde Don Agüista, la Santo Domingo, Don Agüista, así se llama. Ándale pues, mientras preparan temas, preparan temas, nosotros seguimos solicitando a los padrinos de adorno de casa, a los padrinos de relación, que por cierto, para acá tenemos los nombres, dice, el señor Emilio, Sarabia y esposa, Eugenia Trujillo, felicitaciones especiales para los padrinos de relación, y bueno pues mientras, para acá vamos a ir checando todos los datos necesarios para llevar, para llevar a cabo este bonito acontecimiento hoy, como siempre, haciendo lo mejor que se puede en esta fiesta maravillosa, acompañando a María de Los Ángeles, a sus papás, y a todos los seres queridos, muy bienvenidos, felicidades a todos los invitados que ya por allá llegaron poco a poquito, que ya llegaron los grandes amigos del sonido también, ya van a empezar a armar su audio por ahí para que después acabando la participación del mariachi, por ahí también, nuestros grandes amigos del sonido estarán por ahí, este, haciendo lo necesario, vamos a tener este tema por ahí, con mucho gusto. Salen compadre, bien, se ponen de acuerdo, nosotros seguimos como siempre, eh, checando, checando los últimos detalles por ahí, esperando, esperando el momento, el momento necesario de que salgan de su anfitriona por ahí, saludos para las madrinas de adorno, están por allá en la puerta, en la entrada por ahí, ya casi casi terminan, así es que mientras, acá van los últimos detalles, nosotros seguimos, seguimos felicitando a toda la gente del José, que hoy, eh, son partícipes de este, de este bonito festejo, hoy acompañando a sus décimo octavo aniversario, a María de Los Ángeles, nuestra festejada anfitriona, ánimo, bueno, vamos, a todos los amigos, a toda la gente que ya está presentes, felicidades, enhorabuena familia, nos vamos, este vuelto tema, a cargo del mariachi, Santo Domingo. Y esto que el otro, saludita familia, ya que por ahí, para cualquier festejo, para cualquier cosa, pues hay que, hay que tomarlos algo para ir matando el frío, ya que es una mañanita muy fresca por acá, y bueno, pues en todos los lugares, eh, se respira, eh, bonitos, 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 momentos inolvidables por allá, de veras, son, son pocos los lugares que, eh, se contempla el campo, la vegetación y todo lo que conlleva, es el bonito acontecimiento hoy, el cielo lleno de nubes y toda la cosa, se entiende que estamos, estamos rodeados de maravillas de, de la naturaleza, vamos a ver muchachos, nos vamos, nos vamos, nos vamos con la música, vamos, vamos por ahí, ¡vámonos! 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 No sé, si eres quien te lo evite, mejor me sé mis palabras. Por ahí va la despedida, chiquito padre y tus quereres. La perdición de los hombres son las benditas mujeres. Y aquí se acaban cantando los versos de los labranes. ¡Sí, señor! La perdición de los hombres son las benditas mujeres. La perdición de los hombres son las benditas mujeres. La perdición de los hombres son las benditas mujeres. La perdición de los hombres son las benditas mujeres. La perdición de los hombres son las benditas mujeres. La perdición de los hombres son las benditas mujeres. ¡Sí, señor!